Esto gusta en mi tierra Y todos aquí lo saben La cumbia y la guaracha Se impusieron como baile Y si me doy a señores La salsa causa culor La cumbia y la guaracha Dejó de ser lo mejor La cumbia y la guaracha Dejó de ser lo mejor Y si me doy a señores La salsa causa culor La cumbia y la guaracha Dejó de ser lo mejor La cumbia y la guaracha Dejó de ser lo mejor Tú lo sabes mi pueblo Esto es un simple rumor Tú lo sabes mi pueblo Esto es un simple rumor Tú lo sabes mi pueblo Esto es un simple rumor Tú lo sabes mi pueblo Esto es un simple rumor Lo que le voy a contar Era pura realidad La salsa se está imponiendo Y la guaracha Dejó de sonar Tú lo sabes mi pueblo Esto es un simple rumor Tú lo sabes mi pueblo Esto es un simple rumor En los tiempos de abuelito Lo bailaban con sabor Con él o cumbia y guaracha Y le causaba puror Tú lo sabes mi pueblo Esto es un simple rumor Tú lo sabes mi pueblo Esto es un simple rumor El negrito feo de corazón No Please breathe Oh Thank you Gracias por ver el video Tú lo sabes mi pueblo Esto es un simple rumor Tú lo sabes mi pueblo Esto es un simple rumor